De algo estoy segura Hoy no siento lo mismo A veces dudo si mi corazón Te ha hecho caer en un oscuro abismo De algo estoy segura Ya no eres el fantasma Que me rondaba siendo un callejón Cada segundo donde te pensaba No siento la llamada de tu piel Ya no termino con la piel en llamas No sé mañana, seré hoy Que hoy no es amor, no es ternura No es odio ni amargura Hoy he salido de ti, bordeando la locura Hoy no es pasión, lo que siento No es pena ni tormento Hoy he salido de ti, entre lágrimas vi Romperse el firmamento De algo estoy segura No sabes lo que sientes Pero no quieres que me lleve el mar Por si me pierdes entre la corriente De algo estoy segura Lo nuestro está en tus manos Y tienes miedo a ser la realidad Por si descubro que así no te quiero No siento ganas de luchar por ti Ya no me dejas a morir por dentro Te dejo la llamada de mi piel Mientras decide si o no Te dejo y no te miento Sé que siento que hoy no es amor, no es ternura No es odio ni amargura Hoy he salido de ti, mordeando la locura Hoy no es pasión, lo que siento No espera ni tormento Hoy he salido de ti, hoy he salido de ti Rompiendo el firmamento